5. Una empresa de juguetes japonesa ha creado una muñeca con inteligencia artificial para conversar, mantener activas y aliviar la sensación de aislamiento de las personas de la tercera edad tras el estallido de la pandemia de COVID-19. La CENTE en Chiapas y otros manifestantes mantuvieron retenido al presidente Andrés Manuel López Obrador en su camioneta impidiendo que llegara a su conferencia matutina de tus claudierres y él se negó a atenderlos, pues dijo no ceder a chantajes.